Muy buenas chavales y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con timín, con el pequeño timo Ya sabéis que os mora la serie de solo jugando al timín Vamos a darle caña al pequeño timo Vamos contra un equipazo, a ver si podemos meternos Porque tenemos un pike Y a ver si puedo intentar robar el buffo Ya sabéis que con timo podemos quedar a FK en el arbustito o cerca Y hacer lo mismo que con la rata Aunque es más complicado porque te tienes que meter Y si no nos vienen todos, la pueden liar Porque son... Hola, señor Ustras Se ha motivado, eh Vale Bueno, cuidado que si no nos engancha Están muy... escúchame, podemos matarlos, eh Tengo una cosecha Tengo una cosecha ya Ojo, eh Este recordad que ha flaseado Madre mía, escúchame, pero esto que es, la fiesta de... Me subió bien el Garen aquí Primera sangre, voy a morir Ah, por favor Menos mal Me ha salvado la vida, eh El pike Pillalo, hijo Pillalo, otra cosecha Que llevo dos Madre mía, les ha salido un poco rana el... Eh, madre mía Vale A ver, no tengo vida Pero podemos intentarlo si empieza aquí El problema es que no tengo flash Y no tengo vida Con lo cual, si no empezar aquí Fuera empezar en otro lado Eh... No sé si podemos esperar Vale, no sé qué hacéis No sé si se han picado A ver, no creo Provo que habrá venido directamente otra vez ahí Por si acaso sacaba cosas Pero, nada Pues... Si no viene nadie Yo voy a vaquear, eh Podría que hayan empezado los picuchillos Pero es que yo solo no puedo, ¿vale? O sea, con esta vida No es que no pueda Sino sí podría Pero recordad que la jungla Eh... Eh... Rival Tarda más en hacértela Me voy a quedar, me voy a quedar Iba a esperar por si venía de los picups Pero... Es que... No creo ni que venga Sinceramente Así que nada Vamos a pillar dos Dos dagas de velocidad de ataque Vamos a ir directamente a la parte de top lane Como digo, una putadita Porque el invade ha hecho Que no podamos ir a robarle Pero bueno, a ver Ha salido super worth it Tened en cuenta que yo he pillado Una kill, una asistencia Y mi equipo ha pillado otra por otro lado Y aparte tengo dos cosechas Con lo cual, ni tan mal El problema es que estoy Eh... Bastante jodido Ahora empezar más tarde Pero bueno, eso a veces puede pasar No os preocupéis Son cosas que pasan De hecho Es como muchas veces cuando intenta robar el buff Y sale mal Pues mira, más o menos sería lo mismo Aunque saliendo bien Porque tengo pasta Y bueno, con la velocidad de ataque Vamos a poder hacer cosas Vamos a esperar a pillar la pasiva Así tenemos aún más velocidad de ataque Eso nos ponemos con uno diez Que uno diez en el minuto Eh... Uno Está bastante bien Se van a poner en los primeros minutos Con lo cual Vamos a limpiar antes Ya sé que tenemos velocidad de ataque Y nada A ver si podemos hacer cositas Incluso a lo mejor en top lane Al ser un... Atro Que es un personaje bastante De meterse ahí A dar guantazos Vamos a darle Ya sabéis que la serie de tipo Depende de vosotros Que venga Cuanto más likes Tiene el vídeo Más posibilidad de que venga Ya sabéis que depende Totalmente de vosotros Ya sabéis que Eh... Es un... Es un campeón Que seguramente Venga así nuevamente Por el canal Porque sé que os mola mucho Así que solo depende de vosotros Si veo muchos likes Os podemos repetir la serie Para el año este que entra De hierro de diamantes Otra vez con Timo Aparte de la rata Ya sabéis que todos los años Hacemos de la rata ¿Vale? Lo podemos hacer también de Timo Y de la rata otra vez Incluso quiero meter otro personaje Pero esa serie va a ser En otro server ¿Vale? Que va a ser con Adel Tipo O sea No sé qué campeón es Lo que hacen es una votación ¿Eh? De qué campeón queréis No íbamos a matarlo Pero es que así Pío otra cosecha Recordar que los cosechas Cuando pillas una Hace más daño Que la anterior Y así sucesivamente Con lo cual Cuanto más píe mejor El problema es que me puedo Encontrar a Sejuani Por aquí Que Sejuani te la puede liar Porque es un personaje Que te pega Destunea Y te destunea otra vez Y te destunea otra vez Y este señor El problema es que tiene la E ¿Qué pasa? Que si yo llego Hola, ¿qué tal, hijo? Tira la E Y dice ¡Eh! Me voy Personaje más safe Que ese personaje Yo creo que no hay Es un personaje Que te da escudos Pega súper rápido Tiene movilidad Fuck Justo la hecha Pa'lante Con la W, tío Vámonos Que nos puede matar Con nuestra vida Menos mal que había gastado La W Que si no Me la podía intentar liar Yo es que ahí No puedo, compañero Bueno Que yo No se nos vamos a poder hacer nada Bueno, espérate Y... Por... ¡Ojo! ¡No! Bueno A este lo pillamos Pues nada Escúchame La fiesta de los frases Qué putada A ver Sale bien Porque vemos otra cosilla Llevamos cuatro cosechas En cuatro minutos Que está súper bien Pero el problema Es que nada, tío Todo el mundo tiene flash Yo no sé cómo lo hacen No han querido ni idear Porque... Para pillar al Casadine Lo que pasa Que, a ver Es un Casadine O sea, en plan Es un personaje Que en sí Tiene bastante vida Base Aunque... No sé No sé por qué Lo han intentado A ver A mí perfecto, ¿sabes? Me han dado cosechas Pero bueno Si se hubieran quedado un poco más Pues se hubiera hasta mejor ¿Sabes? Me dan una kill a mí Me pone más fuerte Más poderoso Y nada Ahora Lo que hay que hacer es Hacernos el buffo ¿Veis cómo se puede Equitear? Igual que antes Pero lo único Pues eso Hay que sacarlo Y volver a meterlo dentro Para que el bicho Pues... Eh... No se resete Porque es un puñetero Pero se puede seguir Equiteando No hace falta que te quedes ahí Ámele Lo único Pues eso Tienes que Hacer que viene un poco de paciencia Luego meterlo dentro Y esas cositas Aquí este, por ejemplo Este campamento Sí que es Mucho más difícil De quitearlo ¿Vale? Pero Sí se puede hacer ¿Vale? Podemos ir a por esta ¿Eh? Tenemos un pie y tal Podemos engancharla La cosa es Engancharla Y... A ver Yo tengo falas a las malas ¿Qué ha ido? ¿Qué tal? Sí, claro Torre pegada Más lejos La primera Vale Pero la segunda Bueno, macho Casi me muero Escúchame La torre un poco más Y me pega desde su casa Va a morir ¿No? Vale Por un momento pensaba Que la bolina Venía y me moría Menos mal Que me ha dado tiempo A flashear Escúchame El primer torretazo Vale ¿Sabes? Pero el segundo Ya en plan ¿Hola? En torre ¿Por qué me odias? Yo sé que te caigo mal Pero por favor Vale Pues vamos a ir a Toplin ahora Lo bueno es que eso Otra cosecha más Ya tenemos cinco Vamos bastante bien de cosechas Y la Toplin está sufriendo De hecho lo puede idear A ver Estará a punto de sepillar al seis No creo A mi hijo mío A ver Que es un Garen Entiendo que tengas miedo Pero tienes un AW Que te vuelve más tanque Que yo no sé Lo está poniendo hasta arriba El pobre Garen A ver Tiene la R ¿Puedo intentarlo? Si eso Lo que pasa es que Tiene que entrarle ¡Éntrale con la Q! No tiene pinta Hay que hacer una el Garen A ver Vamos a esperar Venga Lo gasta la E El Garen este Está No es que esté durmiendo Se ha tomado un café Pero de somníferos Vale Lo bueno es que le hemos quitado La runa del Rompehuesos ese El problema es que Vamos a ayudarla a pusear Porque si no no va a poder Ahora limpia y juego la E Bueno me lo llevo yo Se lo van a ir a los minions No sé por qué no he pegado Si no lo quiere Me lo llevo yo Me lo llevo de gratis Vale Está aquí el cangrejito Cuidadito Vale Tira TP a Trox Para volver a línea Eso es bueno Así no lo tiene Para ir a ningún lado luego Aunque Nerly No se suele hacer mucho Pero Vamos a darle Yo te lo juro Quiero una puta cosecha Y las torres Escúchame Me van a pegar Hasta que me vaya a casa No por la cosecha Es que quiero la cosechita Y nada Fuimos al 6 Esto se lo han hecho ¿Le ha hecho ese Juani? Sí, ¿no? De hecho ha puesto War En el En el Heraldo No sé si lo habéis visto O sea, se me ha antojado No sé si ha sido el Aatrox O la Sejuani ¿He visto el War ahí? Puede que haya sido el Aatrox Pero me ha rayado Lo de los picos A ver por si acaso Vale Me han visto Pero si entramos ya Da igual Dale No quiere el niño Ostras, mira Pues sí, se estaba aquí Vale, a ver ¿Qué haces? Que da igual, ¿sabes? En plan, te vas a por ahí Bueno, a ver Gracias Eh, supongo que pensaba Que tenía más daño Pero a ver Que yo soy un timo Y tengo ya Daga de velocidad de ataque Y lo que no sabes Es que si yo le meto la Q Ha tenido que forzar la R Porque claro Le he metido la Q No ha podido pegarme A más básico No ha podido tirarme la pasiva Y se ha quedado en plan ¡Ah! Pues bueno, buenas tardes Vale, cuidadito Que nos quiere venir a por nosotros ¿Eh? ¿Verdas? Bien ¿Dónde tiran? A ver Bueno, mira Pues para mí El Garen este Es un psicopata, ¿eh? O sea, de verdad Te lo digo O sea, no sé Cuando atira la R Pero es en plan ¿Qué la atira? ¿Para empezar la teamfight? ¿O qué? O sea, no sé No entiendo nada O sea, ya sabéis Que yo cuando juego aquí No sé qué pasa a veces Pero hacen cosas raras Y aquí está el War Que os he dicho Molaría que te pusiera De quién es Podría hacerme el Heraldo Pero el problema Es que puede venir el Atrox Eh... O puede venir Aunque hecho que me han visto Que me va ahí Que me voy Me va ahí En serio Pues, eh... Me la pueden liar Con lo cual mejor Nos quedamos aquí Nos hacemos la junglita Vamos cargando El Smite Azul Que por cierto Estoy mirando otra vez El Smite Azul Porque me mola, tío De hecho El problema es que me equivoqué De runas Tenía que haber puesto Las runas azules Las que te potencian Cuando te dan velocidad de ataque La velocidad de ataque Perdón, velocidad de movimiento Que esas dos Con la runa esta Va súper bien O sea, con la... Con el item de la jungla Vale, no hemos nada mal, eh O sea, el invade Les ha salido muy caro El problema es que Tiene un equipazo en late, eh Aunque tenemos nosotros Un casadín Pero tener en cuenta Tienen Atros Que es un personaje Que está bastante bien Tienen a Vayne Que es de los carries Ahora mismo más fuertes Por el tema de... Que da igual a resistencias Tienen un Axan Que va a estar viviendo Una Sejuani, ¿sabes? Encima con CC Con el... Con un swing también O sea, tienen CC Tienen daño al área Tienen un montón de cosas Así que hay que tener cuidadito, eh Vale Mira Encima ha captado un Parabain Mira, pues Dos kills Parabain Parabain se ha quedado A poner gordísimo Ahora mismo Lo bueno es que Ya hemos cargado la mitad, eh Ya está Ya está llorando, tú Ya está llorando Mola cuando empiezan a llorar, eh Es algo mágico, tío Me encanta cuando mi equipo Lo suyo empiezan a llorar Es algo... Es algo increíblemente poderoso Vale Lo bueno es que vamos a pillar El Heraldo este Si no puedo, eh Podría flasear Pero es que no lo mato, creo, eh No lo mato O sea, aunque Si hubiera comprado, sí Pero es que... No lo mato, eh Con lo que tengo Vamos a poner setillas Por si acaso Y seguramente le sigue Voy a quedarme aquí Porque puede venir O por arriba O por aquí Mira, ahí viene Toma Toma Me da, me da, me da Me dio Nice Otra cosecita de gratis Vale, lo bueno es que No va a poder pusear, eh Porque vengo yo aquí Le vamos a mantener aquí La wave Aunque el gordete Seguramente lo va a perder Porque creo que no le da tiempo La verdad Y bueno Dejamos esa Esa setita ahí Porque si viene por el lado En plan invisible Para flanquearme Pues se la come Y es en plan Hola Aunque querías Toma Pues toma dos veces Este encima lo va a perder Lo he perdido hasta yo Quería llevar No quería esperar Quería aguantar al máximo Y al final Por no eso Y más que no llegaba Tenía que haberme lo llevado Y punto A ver, igualmente Es que con la jungla Pues te da menos oro Porque está nerfeado Para que no Taxen mucha experiencia y tal Y aparte para que los laners No lleven el smite Pero me lo podía haber llevado, eh Sin problema, además Vale Quiero baitear al Axan Porque es un personaje Que lucha demasiado Por lo que veo La cosa es baitearlo Y tirarle el heraldo Porque recordad Que a 14 se van las placas Y estamos ya en el 12 y medio A ver si lo baitea Tira por el seguro Perfecto, ni me va a gastar eso Muere, se muere Uf Uf, o menos mal Si va a escapar, eh Vale, viene ese Juanín Pero hay que tirar esto, eh Hemos puesto la Z ahí Cuidadito, compañero A ver, es que Asain Se tiene que escapar, eh Tiene saltos ¿Qué puedo? Cogar la torre Te lo juro En teoría, en serio Ya vale, loco Me viene a por mí Pero porque Se hubiera cargado al Kasadin Se hubiera ido a por él, eh Por querer venir a por mí Pero escúchame Se es Juanín Relax Relax Sé que estás jugando Contra un Teemo Pero relax A Doblin no puedo ir, ¿sabes? Con la vida que tengo Me voy al pozo Vale, deberíamos comprar, eh Que tengo Casi 4.000 pavetes Y eso es mucho daño Vale, pues nada Vamos A ver si podemos Hacernos El cangrejillo Ay, por culo, tío Voy a poner la seta No tenía rango Ojito que se nos palpa El KFK Estaban ganando Al final Parece que hemos ganado De paliza y mirad, eh Al final Si está maqueando ahí No Ven aquí Ven No Joder Y más puto Quieres quitarse de en medio Que lo paso Atrox Vale Buah, se muere ¿Lo pillo? Ah, pillo a la seta ¿Has muerto? Ala Esto por intentar huir Vale, eh Pues sí que no vamos a ir ahora Que tengo otro de mis pagos Madre mía, tú El tío Ahí que Lo escúchame Lo gordete Es que no me deja pasar O menos mal Que no tira para el este Yo pienso que a lo mejor No ha tirado Porque se me salga ya setas, eh Vamos a pillar Por cierto la botta De velocidad de movimiento No las amarillas, eh Vamos a pillar esta Por más que nada Porque Estas se duran Incluso en combate, ¿vale? Es un poco menos Estoy a pillar esto Esto lo tengo ya Iba a irme Pero es que tengo esta mierda Vale, y ahora ya Vamos a limpiar El problema es que tenemos Una FK Y parece que la Vayne ya Le ha dado la vuelta Y creo que se ha picado Y se ha ido FK Lo típico, ¿sabes? En plan, vas ganando Ya, te estompean dos o tres veces Boa, me voy a FK No, no, no No respiro Pero bueno Así le da emoción Así por lo menos No se rinden Que vengo ya de los Render Si está los huevecillos ¿Sabes? Para cuando quiero grabar Yo es que lo he dicho Surrender tanto en mi equipo Como en el enemigo, ¿sabes? En plan, por favor Poder una partida Medio interesante, ¿sabes? Con se muere, creo ¡Aaah! ¿Pero qué es ese daño? ¿Pero qué es eso? La ha venido a flashear Escúchame Ha explotado El timín El timín Que parece que no Pero cómo se notan Las cosechitas, ¿eh? Pues tiramos esto, ¿eh? Sí, no puede defenderlo, ¿eh? Vale Madre mía Pero el luce a pegar a la torre Casi me muero Porque no le pega ¡Vamos! ¡Uf! Escúchame Casi me muero Porque el tío No le ha dado a la torre La madre que lo parió Bueno Vamos a tirar esto de aquí Y a ver Nos podríamos hacer el dragón El problema es que no veo al Axan Y el Axan puede estar invisible mirándome Me la puede liar A ver si viene el luce Lo hacemos Ponemos las setas por un lado Más que nada Por si viene el Axan Para protegerlo Vale Y ya con esto Nos lo hacemos Vale, nice Pues me queda nada para cargar el ítem Siete tengo ya de esto Voy a verlo cargado ya También te lo digo Pero, oye Ni tan mal Va a empezar tarde y tal Vamos bien Nos quedan ya solo seis Vale, está este en medio Me está pingando ayuda el Garen Pero tampoco es que pueda hacer un milagro ¿Sabes? Va a ir para allá ¡Uy! Se muere Si llego Dame Dame Nos ha quedado una bebida Da una Q Hola A ver No es por nada Pero Podéis parar ya de luchar Por favor Quiero que farmear aquí Para cargar el ítem Vale, perfecto Pues tengo tres mil pagos otra vez Tenemos que tener cuidado Porque somos Me ama el Garen, gente Me quiere A ver compañero Yo no sé si Escúchame Le ha dejado la cuenta a tu primo Pero este señor Escúchame A veces suele pasar Aquí sobre todo Ahora que empieza la season Y está la pre-season Muchas cuentas Que de repente Cambian su monero de sitio Y ya empiezan a jugar Porque es pre-season Y le da igual Y te sale cada uno Que hay de esto Pero que este señor ¿De dónde ha salido? Uh, ha flasheado, eh Iba a flashearle Iba a flashearle Pero Bueno Si flasheo Le meto básico Uy, lo mato Mira, pues el Lucian Se ha vuelto a morir Pues escúchame, eh Al final verás Que siendo uno menos A ver Cuando tienes ventaja Aunque seas uno menos Se puede ir más con Teemo Porque Teemo Es como si tener en cuenta Es un personaje Y aunque no lo sepáis Cuenta por Cuenta por dos En el sentido de que Si tiltea Que te gane un Teemo Pensar que te puede agarrar Un Teemo Con un Teemo en la jungla Con una FK Es ya para decir Eh, vale Eh, no puede pasar ¿Qué pasa? Que después juegas más Juegas más agresivos Y más cabreados O sea, morir al final Este tío otra vez Ahí sí llegaba Pero No podemos, eh Tengo esta flashe encima Si hubiera comprado Sí, vale Pero tengo 3.000 pavos O sea, tengo 3.000 de daño O sea, bueno 3.000 de daño O sea, 3.000 pavos de daño En base Con lo cual no podemos Porque nos la puede liar Con la excusa y tal Y habiendo gastado el flash Yo qué sé Y eso, mira Venía el swing Pues menos mal que no hemos ido, eh A ver Si siguen puseando Puedo intentar pillarlo Pero más que también está Se jugando Pero escúchame Pero van a venir Todos a top line ahora aquí Intentar cerrar Vale ¿Se me da tiempo? Vale ¡No! Puta mierda de la... ¡Ojalá! Escúchame Vale No Si le llego a meter la Q Gente, estaba muerto Si le llego a meter la Q Se pasa por no comprar Ya tengo esto Vale Eh, voy a pillar... Uff Tipo... Ah, vamos a pillar Yo creo que esto Iba a pillar Rabadón, eh Se muere, ¿no? Vale, nice Escúchame Estaba... Es que el problema es que me ha metido la E El tío este Luego el otro Y ya ni me he podido mover Y la R un poco falsa Porque me he movido justo para la izquierda Pero me ha dado igual A ver si pueden defender el medio Por cierto, somos uno menos El problema es esto, ¿vale? Cuando se es uno menos Es que pueden intentar jugar a uno el split Y sigue siendo un 4 para 4, eh Pero en verdad no tienen ningún personaje para hacer el split A ver, tienen a Atrox Pero Atrox en sí No es un personaje que limpia las torres muy rápido Así que se ha limpia las waves Con el tema de las Q y tal Pero bueno, a ver si podemos hacer cositas Y a ver si podemos limpiar por aquí Soy nivel 14, eh Así que voy de nivel, voy de puta madre De momento vamos ganando incluso con el tema de la FK Por lo cual aún podemos hacer bastantes cosas Lo único que tiene es tener cuidado, eh Porque de hecho me gustaría colarme en su red Y ahora tengo ya la velocidad Como se nota como corres, eh Y porque no tengo las runas para correr más ¿Es que si no? Vale, va a salir el red ahora Vale, vamos a esperar, eh Tío, que no nos vea A ver si nos da sin querer, ¿sabes? Si salimos Vale, son 1200, eh Vale ¡No, vale! ¡Cállate! ¡Me cago en el tío! ¡Se ha chingido! ¡Ay, Dios! A justo la niebla de guerra cuando Le ha metido la botulencia Me dio justo la niebla de guerra ¡Uf! ¡Ay! Me muero, tú Por favor, escúchame Porque tiene más suerte este señor Vale, eh Pues vamos a tirar el heraldo, eh De verdad no tira para allá Pero yo creo que llega igual, eh Porque aquí haceme el dragón O sea, si para el heraldo Me da igual, lo que quiero es el dragón, eh Creo que pega igual Vale, ha pegado Quiero hacerme esto, más que nada Porque si somos uno menos El factor dragón va a ser muy importante Y más este dragón Vale, nice Pillamos A ver si podemos Va, es gesto, es loco Y el tema de poder curarlo De hecho, puedo incluso vender A lo mejor en Liandry ¿Sabes? Pillar el ítem de curación Pero sobre todo para el casadín y tal Los escudos le viene muy bien Vale, a ver, chavales Hay que pusear esto Deberíamos pusear otra más Y nos vamos Con cuidado, eh Están en medio de momento Aquí no hay campamento A ver si puedo tirar la torre Corre, se ve Que me da tipo tirar la torre Que da mucho oro, eh Vale, corre Vale, nice Vale, pues esto está luchando Se mueren, eh Escúchame, que pueden tirar inhibidor Con la tontería No ¿Qué me da cuenta? Me cago en la madre Se lo he visto en el mapa Si te doy cuenta me ha pegado Me estaba encargando la R Lo he visto en el mapa Tío, que estaba ahí Tenía que haberme ido directamente Pensaba que estaban todos en medio Pues la putada es que no me ha tiempo Me voy a defender, eh A ver, está el Gare Y tiene la E Y no queda casi Minion, no van a poder Yo creo O menos mal Pues para que veáis Lo que os he dicho A ver, he podido abrir ahí un poco Y hemos tirado una torre Con lo cual incluso las malas Me puedo meter yo ahí El problema es que mi equipo No me fío, eh Aquí donde lo veis No me fío de ellos Porque O sea, en plan O sea, el Kasadin Es un Kasadin Pero con el CD que tiene Lo pueden parar Y el Garen es que Me da un poco de miedo La verdad O sea, me da miedo Como juega, hay que decir Señor, es un poco de Lo pilla Voy a flasear Vale He intentado llegar Vale, mira la patada El Kasadin va bien ahora, eh Si vamos los dos juntos Incluso aunque no ha ganado el Garen No da igual, eh Ahora siempre hay tiempo De llegar a ayudarle Vale Hay que ir con él, eh A echarle un cable Vale O hasta luego Vale, cuidadito Ahí, ahí Perfecto Pues nos podemos hacer esto, eh, chavales Nos lo hacemos, eh Entre muertos O sea, aunque venga No tengo el Smite todavía Pero, bueno Lo voy a tener ahora O sea, la Sejuani No creo que lo intente siquiera, eh Más que nada Porque es en plan Si viene se lo podemos liar, eh Vale, perfecto Ni tan mal Voy a ver si hay algo por aquí Vamos a poner setitas Las setitas estas son Sobre todo para huir, eh Porque si vienen Lo podemos Podemos escapar Vale Vamos a poner otra aquí Y nos hacemos directamente El Grom Uf, se van por aquí, eh Uf, están todos, eh Corre, Garen Vale, no te mate la Bain ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío, gente! Por el cegar, eh La Bain no ha podido pegar Ay, vale Voy a hacerme esto Madre mía El tío que lleva Viene este Ahí lo mato, eh ¡Eh! Estoy buenísimo Me he cargado el suelo Y no sé ni cómo Está muerto, eh Pero como eres tan cerda O sea, en plan Es una cerda Estaba muerto Y me lo quitas A ver Bueno, mira Tampoco pasa nada Vale, pero juego el macho En plan Encima te salvo la vida Y me lo pagas Con un KS de manual Es usted Es usted un malo, eh Usted un señor Muy, muy poco Poco agradable Vale, escucha Sería injusto, eh Voy a hacérmelo Pues somos ya Nivel 17, eh Madre mía, tú Nivel 17 ya, eh La tontería A ver si podemos Podemos colarnos por aquí Va a salir el red Se van a medio, eh Voy a hacer si Voy a hacer el red Antes de que vengan Ahí está Y nos vamos por aquí Aunque No sé si van a venir, eh De hecho puede que vengan por aquí A ver A la vida puedo Espérate Madre Uy, hostia Vine con el sweeper, eh Ahora tengo que darle No se muere No te creo Se va a morir No se va a morir, gente Se me ha quedado uno de vida Se me ha quedado uno de vida Deber tira para arriba Pero es que Es que he visto ya El sweeper del Atrox y tal Digo, me van a ver, eh Están todos sin vida Lo sigue, eh Mírala a mí Dios te lo juro Ese señor Puede comprar lotería Que le toca No le toca el premio Le toca el un millón La once La primitiva El gordo El niño El abuelo Y el vecino ¿Sabes? Directamente le toca a todo el mundo O sea, no se puede tener más suerte Porque no nació antes A ver, pero se mueren, ¿no? ¿Lo matan ahí? ¡Ay! La sejó en esta, eh No puede vaquear por mis sentillas A ver si le corta Más que nada Porque nos quedaremos A uno de alma Pues menos mal Os lo digo, eh Que tenemos Kasadin Timo Porque son personajes Que en late Somos una mala bestia O sea, porque Lucian Si os dais cuenta Tampoco que haga mucho De hecho, en daño Tampoco te penséis Que hacen todo Lo que haga mucho O sea, el Kasadin Va a empezar a hacer ahora Porque es un Kasadin Y enero Y no hace mucho El Lucian S Madre mía El Lucian S Ha comido un poco de amor Es lo que os he dicho Es que se ven que no No basculan Como deberían Voy a poner huesetas por aquí Por si vinieran una para arriba De hecho, yo si fuera ellos Lo intentaría Aunque parece que no vienen Si no vienen Por nada, lo farmeamos Y punto, eh Encima, lo peor del Lucian Es que está flameando Cuando es en plan La mente acaba de destrozar Uno para uno, hijo mío O sea, ¿por qué hablas? Encima lo ha hecho horrible eso Pero ¿por qué la gente? Porque si te dais cuenta De que siempre O lo digo Lo digo sin broma Que el primero que habla Es el más malo Siempre Y no falla O sea, da igual en el equipo Que esté, ¿sabes? O sea, en el equipo El primero que intenta hablar O en plan Bocachancla es el más malo Siempre Con diferencia Es que no falla Aquí tenemos el ejemplo De Lucian Está flameando Es en plan Te acaba de partir la boca Pues ya está Te ha humillado No pasa nada Te ha humillado Ya está Vale, perfecto Y ahí tuve con la Madre mía No se carga Este Vale Miteado Si no salvo Ahí al casadín Ojito, ¿eh? Lo podrían haber liado Es lo que os he dicho, ¿eh? Vale, a ver Puedo intentar esperar aquí A ver si siguen puseando Algunos El problema es que Se tiene que ir el Lucian Vale, ojo Se puede quedar Ahí se queda Luego me echo un poco Para adelante Y un poco trasero Ya está Vale, Gatox sigue arriba Voy a intentar Splitear, ¿eh? Por lo que veo Ahí encima Yo soy nivel 18 Que no sé Hace cuánto Soy nivel 18 ya Vale, vamos a esperar aquí El Lucian no sé qué hace Es que tenemos que ver Es que aquí no tengo setas, ¿sabes? Aquí Es complicado Vale Ostras, hay otro también A ver, me muero Voy a intentar matar a este Porque estoy muerto ya Y por poco Hombre, la seta a lo mejor Esa la pilla, ¿eh? Aunque parece que no Y voy a pillar El Mejai, 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 Mejai Mejai, Mejai No, 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 no Eh, que lo ha pillado Eh, bruda Ese es Perfecto, gente No sé, el Mejai Imagina, porque se iba a estampar Hay que defender a esos chavales, ¿eh? ¿Veis lo que os he dicho el Lucian? Que no tiene ni idea de lo que está haciendo Se iba a pinguear en plan El tío Eh, eh, ven aquí ¿Sabes? En plan, loco ¿Sabes cómo se baitea con timo? O sea, necesito que hubieran Pillar a la seta Meten en el low Y ya está Vale, a ver si podemos defender ahí, ¿eh? Hay que hacer bien, puede Limpiar los minions Cuando pase estos chavales Solo limpiar los minions, ¿eh? No hace falta que os metáis Bueno, ahí me he sometido Pero no sé yo, sin muy buena idea Madre mía También, no sé qué ha pasado Con la Q de nojar Vale, estaba ¿Veis? Van a estar Ahora se están desesperando, ¿eh? Esto es bueno y malo Bueno, porque si Podemos intentar ir a lo mejor Juntos en un sitio Yo pongo setitas Intentamos liársela Malo por el sentido de que Como se nos vaya de madre Alguna línea Que no nos demos cuenta Nos pueden tirar a la base, ¿eh? Y como lleguen a abrir Un lado de la base Ya nos joden, ¿eh? Porque serían los super minions Más uno o menos Que creáis que no se nota mucho Vale, esto se hace solo Tengo tanto daño ya, ¿sabes? Me gustaría hacerme el Nashor, ¿eh? Podríamos hacernos el Nashor De hecho, de gratis, además ¿Cómo pillar a este? Ay, putada Nos sigue Vale, pues nada Vamos a pusear esto Para generar presión nosotros Y nos tendríamos que hacer el Nashor, ¿eh? Pero no soy yo Porque tengo todo lleno de setas Y ahora mismo hago yo mucho daño Voy a empezármelo Más que nada porque Cuando lleguen Pues este que cerca la mitad Vale, ¿veis? Así cuando lleguen Ya no les da tiempo, ¿sabes? Ya aunque vinieran Pues ya no les da tiempo Vale, nice Me lo podría haber hecho solo, ¿verdad? Porque me he perdido mucha vida Hay que hacerse eso Pero hay que pusear la top lane, ¿eh? Chavales, hay que vaquear primero Vale Yo dejo eso ahí Con lo cual ya se va a pusear solo Solo con las setas Y ahora ya sería A lo mejor vender las botas Y pillar algo de De CDR O de velocidad de movimiento, ¿eh? No sería mala Ni una tontería, de hecho Vale, a ver si pueden Vamos, tenemos que ir para allá Vale, en teoría ya no puedo impusear Porque he puesto la seta esa Y con la seta ese los paro El problema es que no tenemos visión Porque al no tener jungla O sea, no jungla, perdón O sea, jungla así de nuevo Pero al no tener support Pues no pueden poner igual Vale El problema es que están por boling, ¿eh? Ojo Vale, el tío se muere Vale, perfecto Vale, cuidado Lo hacemos, ¿eh? Ahí está, justo Vale, cuidado Uh Vale Vamos a pegar Vale Pues voy a vaquear Porque está la transfusión de arriba, ¿eh? Tenían poder ellos, ya Vale Vale, voy a llegar A ver si me da tiempo a llegar a mí ¡Atrox! ¡No! Niño malo Sí, sí, corre, corre, corre Corre, intenta huir de un timo De un timo cabareado ¡Oh, Dios, no! ¡Atrox, no! ¡Uy, tío, pero no te va a dar, ¿eh? A ver Relájate, ¿vale? Un susto me ha dado, ¿eh? ¡Uh! Como corre el timo, te lo juro, ¿eh? Y mira que no tengo las runas de correr Las otras, ¿vale? Las azules Las dos de abajo, ¿vale? De en medio Porque si no ya te echa la risa Es que justo cuando Cuando te cargas un buffo En plan, mira Me pongo aquí a correr, mira ¡Uh! Que parece que Pero es que un fantasma, ¿sabes? Vale, vamos a tirar Eh... Medio, directamente Ya nos quedaría Solo tirar top lane, ¿eh? Me mete un montón, ¿eh? Vale, estamos aquí generando presión Un poquito Vale, metemos todos en torre Ahora deberíamos irnos Ir directamente ya a top lane Tal cual deberíamos ir todos a top lane Y ya está Eso sería GG Bueno, GG, ¿sabes? En plan Es de la jugada menos arriesgada Para decir Vamos a tirar todos top lane Y ya está Estos se quieren quedar aquí A ver, ¿puedo intentar pillar Alguno suelto? Si vienen Es alguno que se intente Meter por la jungla Limpiar Porque básicamente Yo meto básico Q Y el tío explota, ¿eh? El problema es que están todos En bot lane La misma Está Axan ahí también Por arriba Vamos a intentar Vale, con cuidado Madre mía, tú Pero ¿por qué todo a mí? El Axan va a tirar a mí la R Y el otro por mí también A la toma ¿No lo matas? Pues no lo mata, ¿eh? ¿Sí? Vale, la ha matado Perfecto No, que hace la básica Me da tiempo Ay, no me da tiempo Uno lo pilla, ¿no? Cáncer al básico Se me ha ido a una de vida Porque cáncer al básico He visto a los otros Y intento pegar al básico Y correr Vale, están por ahí Vale, nice Perfecto Escucha, se hace la venta, ¿eh? Se han quedado todos jodidos, ¿eh? Vale, nice La seta La seta, la seta ¡No! Cuidado, ¿eh? Cuidado, es que te pilla Vale, escúchame Aunque no lo mates Si le hace perder el tiempo No puede defender, ¿eh? Mira a los minions Mira a los minions, gente ¡Vamos, minions! ¿Ojo? 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 Esa es, sí, señor Encima van a tirar todas las torres Madre mía, gente Y uno menos, ¿eh? Para que veáis Luego el casa de Indira Madre mía, vaya carrito de hecho A ver, que la ha hecho bien Pero es en plan Yo no sé cuánto daño habré hecho Pero creedme que del primero al segundo Tiene que haber mucha diferencia, ¿eh? O sea, lo digo en serio Porque encima hace un montón de daño ¡Termina tú! Vamos a terminar los minions Va a dejar el espectáculo a los minions Yo voy a intentar terminar, ¿eh? En plan ahí hacer un espeque Bueno, nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Y activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado discusión Así que nada, gente ¡Adiós!